¡Hola, Los Ángeles! ¿Has visto a las chicas de oro en primera fila? No eliges a tus fans, Danny. ¡La cabeza! ¡Oh, venga ya! No está bien sorprender a un tío de mierda. ¿Podría darme un infarto? ¿Recuerdas aquella entrevista que diste cuando eras un crío para la revista Chime? Compones como Lennon, tío. John Lennon la leyó y te escribió una carta en 1971. ¿No es increíble? Querido Danny Collins, mantente fiel a ti mismo. Mantente fiel a tu música. Mi número de teléfono está más abajo. Podemos hablar de ello. Soy patético. Llevo 30 años sin componer una canción. Te está dando un bajón. Ya estoy abajo. No puedo caer más. ¿Qué habría pasado si hubiese recibido esa carta a tiempo? Cancelaré el resto de la gira. Necesito un avión a Nueva Jersey. ¡Oh! ¡Bienvenido al Hilton! ¡Mira quién es! Ya veo. Va a quedarse indefinidamente. Aquí está colocado. ¿Ahora o en general? Ahora. No. ¿Cenamos? ¿Me está invitando a cenar? Eso creo. Pues me temo que no. ¿No es usted fan? ¿Ahora o en general? En general. No. Pero tenemos buen rollo. ¿Por qué Nueva Jersey? Porque tengo una cita. ¿Qué tal? Pues, pues algo ridículo. No. Nos vemos a las siete. No, que va. ¿Crees que será fácil reencontrarte con tu hijo después de tanto tiempo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Estoy haciendo cambios en mi vida. En unos minutos mi marido entrará por esa puerta y será la última vez que te vea. Tienes derecho a estar enfadado. ¿Enfadado? Ya no me importas, ¿vale? Ha sido un placer que te vaya bien. La familia es complicada, pero no debes rendirte. Coincido. Cerramos mañana. Buenas noches, Dani. Llevo mucho tiempo sin componer. ¿Estás nervioso? Sí. Me encanta. Me he pasado toda la vida intentando convertirme en el hombre que tú no eres. No sé qué decir. No necesito que digas nada, joder. Necesito que te vayas. Pues vas a tener que asumirlo porque estoy aquí. No se puede comprar el perdón. ¿Cenamos mañana? Es que no te rindes nunca. Por algunas cenas hay que luchar. No se puede comprar el perdón. No se puede comprar el perdón. No se puede comprar el perdón. Gracias.